¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra decklist morbosilla para el canal. Como bien saben, pues esta semana está siendo la semana del morbito prácticamente, así que bueno, pues vamos a revisar esta decklist de Beakable con Charjabook a ver qué tal nos va. La verdad es que la he testeado un poquito en el online, fue bastante interesante este testeo ya que alcanza daños significativos, pero pues tiene el problema de ser un Stage 12, así que digamos que es un poquito lento. Aparte de eso, en su momento cuando lo vi, pensé que de pronto el Charjabook radiante también sumaría el daño para el Beakable, pero desafortunadamente no es así. Solamente suma los de Charjabook, listo, los literalmente Charjabook, listo. Así que bueno gente, vamos a revisar carta por carta, vamos a explicarlo de la mejor manera posible, reitero, si esta decklist se puede considerar una decklist bulk, no va a tener ningún tipo de relevancia en el beta actual, ya que pues tenemos unos monstruos literalmente en el formato, que es muy difícil que los logren bajar de allí, listo. Aparte de eso, también tenemos un cambio y es que, pues si bien habíamos traído hace ya bastante tiempo la Premium Collection de Charizard, pues no habíamos utilizado su Playmat, así que bueno, pues pronto vamos a ver muchos videitos con este Playmat, listo. Así que gente, sin más que agregarle, recuerdo que le pueden dar like y suscribirse si todavía no lo han hecho, no cuesta absolutamente nada y a mí sí me ayuda un montón a ayudarme a crecer el canal, listo. También está habilitada la opción de unirse al canal si desean brindarme más apoyo, listo. Así que bueno, vamos a empezar con esta decklist. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los Pokémon que llevamos en esta versión del deckcito, vamos a empezar hablando de, pues el Pokémon básico de Beakable, que es Grooving, listo. Este Pokémon que, pues si bien es de tipo bicho, planta, sí, en este caso pues nos va a servir como pre-evolución para Charjaboox y para Beakable, listo. Que así como tal el Grooving, el Grooving pues tiene 70 de vida, lo cual nos va a permitirlo buscar con ayuda de los Body Body Puffin o de los Pocochos Galindo, como lo conozcan, sí. Que así como tal el Grooving con su primer ataque nos permite buscar en nuestro deck dos copias de Grooving y ponerlos en nuestra banca, sí. Así que bueno, es una muy buena opción y la verdad es que el hecho de que, pues puedas buscar otros Grooving no está nada mal. En caso de que no puedas iniciar con el combito Tech de Stage 2 que me gusta, que es el de la Technical Machine y el Body Body Puffin, pues podrías llegar a utilizar el ataque de este Pokémon para buscar a otros y ponerlos en la banca, listo. Así que está bastante bien, el coste de retirada de este Pokémon es 1, así que nada más que agregar, sí, está bien, está decente esta pre-evolución, este Pokémon básico. Su evolución es Charjaboox, este sí es pues malo, la verdad no se le puede poner de otra forma. Es un Pokémon Stage 1 con 100 de vida y de tipo eléctrico, listo, que hace por 12 energías 60 puntos de daño. ¿Qué ocurre con este Charjaboox? Que lo necesitamos desafortunadamente para el ataque de Bicaboox, listo. Entonces el Charjaboox no nos va a servir para nada más que para el ataque de Bicaboox, es así de sencillo. Ahora vamos a hablar de Bicaboox, un Pokémon eléctrico de 160 de vida Stage 2, que es la evolución de Charjaboox. Su primer ataque por una energía eléctrica hace 50 puntos de daño, lo cual pues no está mal, pero tampoco está bien. Es un ataque muy meh, listo. El plus de este Pokémon es su segundo ataque, ya que por 12 energías eléctricas de base va a ser 120 puntos de daño, lo cual está bastante bien, pero el daño va a incrementar en 80 puntos por cada Charjaboox que tengas en banca, listo. Es decir que con uno nomás que tengas en banca aumenta a 200 puntos de daño, con dos aumenta a 280 puntos de daño y en el mejor de los casos, tres aumentaría a 360 puntos de daño, ¿sí? Así que no está nada mal, es un ataque muy decente, pero siendo realistas es muy difícil que eso llegue a ocurrir, ¿sí? En el mejor de los casos vas a estar atacando con 280 puntos de daño, ¿listo? ¿Qué ocurre? Que pues bueno, ya con esos 280 puntos de daño, podrías llegar a derrotar a un Pokémon Beastar, ¿sí? Está muy bien poder derrotar a la mayoría de los Pokémon Beastar, poder derrotar a todos los Pokémon Beastar, todos los Pokémon X básicos, ¿no? Así que está bastante bien, también logra derrotar a la mayoría de los Pokémon X Stage 1, ¿sí? Creo que los únicos que le queda faltando sería para los Stage 2 y bueno, una que otra excepción en los Pokémon Beastar y Pokémon X Stage 1, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, Regigigas que tiene pues 300 de vida, Regigigas Beastar me refiero, o el Coperaia X que también es un Pokémon bastante grande, ¿no? Pero igual, pues bueno, podríamos llegar también a esos daños para lograrlo one-shotear si tenemos 3 Charjabook en banca y tras del hecho le logramos atachar el Maximum Bell, ¿listo? O el Cinturón Colosal. Bueno, muy bien, así que Bicabold es un atacante muy bestia, ¿sí? Lo complejo es llegar a él, ¿no? Ya que es un Pokémon Stage 2. Muy bien, vamos a llevar las líneas de Vivarrel, ya vamos a hablar de ellas, pero uno de los soportazos que nos van a ayudar a hacer un Vivarrel más eficiente va a ser Scoobl. En esta decklist lo incluí porque pues al ser un Pokémon Stage 2 necesitamos muchas carticas y muchas veces las carticas que tenemos en la mano no nos van a servir, no nos van a ser de mucha ayuda. Así que el Scoob nos puede ayudar a enviar dichas cartas que no nos son de mucha ayuda en este momento al fondo del deck, ya que su habilidad nos permite revolver nuestra mano y dejarla en el fondo del deck para luego robar una cartica. Obviamente es mala la habilidad por sí sola, si la combinamos con Vivarrel ya se vuelve un plus bastante violento, ya que la habilidad de Vivarrel una vez por turno nos permite buscar cartas, perdón, nos permite robar cartas hasta tener 5 cartas en la mano, así que está muy bien, es una carta muy buena para combinar con Scoobl. Su ataque es un tanto irrelevante, pero también lo podríamos llegar a utilizar en esta decklist, ya que hace 100 puntos de año por 3 energías incoloras, pero tendremos que lanzar una moneda. Si llega a salir Cruz, el ataque como tal no va a ser nada, ¿listo? Y por último, pero no menos importante, los Bidoffs, que son la pre-evolución de Vivarrel. Estos son los Bidoffs de Crown Zenith, los cuales siempre y cuando se encuentren en banca van a evitar todo el daño de ataques provenientes de los Pokémon del rival, ¿listo? Muy bien, y continuando pues vamos a llevar el combito de Hirachi y de Manafee, ya que pues tenemos que cubrir en nuestra banca a el Scoobet, a los Grooving y a los Charja Book de los ataques del rival. Que así como tal, el Hirachi va a prevenir todo el daño hecho de los Pokémon básicos, bueno, todos los contadores de daño del Pokémon básico del rival a nuestros Pokémon de banca, ¿listo? Entonces, con ayuda de Hirachi, pues vamos a evitar los ataques de contadores de daños del Cyberlay, ¿listo? Y con Manafee, pues vamos a evitar todo el daño infligido a nuestros Pokémon de banca por ataques de los Pokémon del rival. Así que eso sería todo, son todos los Pokémon que llevamos en esta versión del Dexito, gente. Vamos a pasar ahora con los soportes. Y para los soportes, pues no me complique la existencia, vamos a llevar algo súper básico, que son las cuatro copias de Arben, tres Ionos y dos copias de Boss, ¿listo? ¿Por qué el Arben a cuatro copias? Porque pues le agrega un poquito más de sustain al Dexito, ¿listo? Ya que cuando se juega esta carta nos permite buscar una carta de ítem y de herramienta Pokémon, enseñarlas al rival y ponerlas en nuestra mano, ¿sí? Así que bueno, en un juego inicial nos va a permitir buscar los Body Body Puffin y tras del hecho nos permite buscar la Technical Machine Evolution, que este combo me fascina para los Dexito que juegan evoluciones, como es el caso de Bicabot, ¿listo? Ya que con ayuda de los Body Body Puffin, pues vas a traer, pueden ser por ejemplo a los Bidoff, pueden ser a los Grooving también, ¿sí? Y luego de eso, el Pokémon que esté en el puesto activo, le vas a poner la Technical Machine, una energía y con eso ya te vas a poder, los Pokémon que buscaste con los Body Body Puffin, los puedes evolucionar, ¿listo? Para un siguiente turno, así que ese combito me encanta para iniciar con los Dex Evolución. Obviamente también en un juego medio o tardío, pues te puede ayudar a buscar, por ejemplo, los Electric Generator para estar cargando a tus Bicabot y la Maximum Belt para poder llegar a one-shootear a un Pokémon X grande, como lo puede ser Charizard, ¿listo? Así que no está nada mal, la verdad es que Arben le agrega muchísimo susten a estos Dexitos. Vamos a llevar tres copias de Yono, ya que la Yono permite tener un control de mano, ¿listo? Nosotros no nos vamos a ver tan afectados por dicho control de mano, porque llevamos las líneas de Vibarrel, ¿listo? Que hace como tal la Yono, hace que ambos jugadores revuelvan su mano y la dejen en el fondo del deck. Luego de eso, cada jugador va a robar la misma cantidad de cartas que cartas en premio le queden. Es decir, que si a ti te quedan tres cartas de premio, pues tú robas tres cartas. Si a tu rival le quedan cuatro, pues él robaría cuatro cartas. Pero como tenemos el Vibarrel, pues aunque robemos una sola carta con Yono, vamos a poder utilizar la habilidad de Vibarrel para que esta cartica se vuelvan cinco, ¿listo? Así que no está nada mal en este éxito incluir la Yono. Y por último, pero no menos importante, llevamos dos copias de Boss Order que nos permiten cambiar el Pokémon activo al rival con uno de sus Pokémon en banca. Esto nos ayuda a hacerle focus a algo de la banca del rival que podamos llegar a one-shotear, ¿listo? Otro plus que tiene este éxito es que al ser de tipo eléctrico, pues puede lograr one-shotear muy fácilmente a los Pidgeot X, que es uno de los principales soportes de muchos éxitos actualmente. Muy bien, esos serían todos los soportes que llevamos, gente. Vamos a pasar ahora con los ítems y herramientas Pokémon. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los ítems y herramientas Pokémon que llevamos en esta versión. Vamos a empezar hablando de los Body, Body, Puffin o Pocochos, ¿listo? ¿Qué ocurre con esta cartica? Que, pues nos va a servir muy bien, de una manera muy eficiente en este éxito, ya que todos los Pokémon básicos que llevamos tienen menos de 70 puntos de vida, ¿listo? Que así como tal los Body, Body, Puffin nos permiten buscar hasta dos Pokémon de 70 de vida o menos básicos y traerlos del deck directo a la banca, ¿listo? Así que es una carta muy buena, ya que con esto, pues vamos a traer a los Bidoff, a los Groovin, a Hirachi, a Manafee, etc. ¿Listo? Así que está muy bien los Body, Body, Puffin en este éxito. Para traer a las evoluciones vamos a llevar cuatro copias de Ultra Ball, que así como tal la Ultra Ball nos permite descartar dos cartas de nuestra mano para luego traer cualquier Pokémon del deck a la mano, ¿listo? Estas también, aparte de servirnos como una forma de buscar a nuestras evoluciones, también nos pueden ayudar a hacer de una manera más óptima la habilidad de Viva Red, ¿no? Ya que al tenerla en la mano, pues vamos a descartar dos cartas, traemos un Pokémon para evolucionar uno en juego y ya con eso nos deshicimos de tres cartas de nuestra mano, lo cual le puede haber hecho el espacio suficiente para poder utilizar la habilidad de Viva Red, ¿listo? Muy bien. Vamos a llevar solamente una copia de Heavy Ball de Hisui, ya que siempre llevamos poquitos Pokémon básicos. Bueno, no, llevamos articos, llevamos articos Pokémon básicos, hay que decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si estás contra un match de Chien Pao, ¿sí? Donde, pues, un Radiangren Ninja te puede afectar bastante tu estrategia, vas a tener que utilizar la Heavy Ball de Hisui, ¿sí? En caso de que, pues, se hubiese ido, por ejemplo, Manafi a premios, ¿listo? Así que la Heavy Ball de Hisui tenía que ir en este de éxito sí o sí. ¿Qué hace como tal? Te permite buscar en tus premios un Pokémon básico, luego de eso lo vas a revelar y lo pones en tu mano, ¿listo? La Heavy Ball de Hisui pasa a tomar el espacio en los premios del Pokémon que acabas de tomar, ¿listo? Así que es una carta muy, muy buena, también para chismosear qué es lo que se te quedó en premios, ¿listo? Así que está bastante bien. Vamos a llevar dos copias de Switch, ya que es uno de los problemas que tiene este de éxito y es que, pues, no vamos a poder cambiar nuestro Pokémon activo fácilmente. Así que, por esa razón, incluí dos copiecitas de Switch que, como su mismo nombre lo indica, nos permite cambiar el Pokémon activo con uno de nuestros Pokémon en Mank. Llevamos tres copias de Super Rot, que, si bien a mucha gente le puede parecer excesivo llevar tres, pues, la verdad, en opinión personal, creo que sirve. Ya que necesitas estar reciclando mucho las líneas de Bicabolt y, aparte de eso, las energías que se te van a estar descartando cuando el rival, pues, logre derrotarlo, ¿sí? Así que, por esa razón, incluimos las tres copias de Super Rot. Vamos a llevar una sola copiecita de Iterm Basil, ya que es muy situacional. Nos permite descartar una carta de nuestra mano para luego traer del deck a la mano dos carticas de energías básicas y ya. Sí, eso es como tal la Iterm Basil. Eso es básicamente si llegas a iniciar y te faltan energías, ¿listo? Lo que, pues, es difícil que ocurra, pero puede pasar. Para cargar rápidamente a nuestros Bicabolt vamos a llevar cuatro copias de Electric Generator o Generador Eléctrico, las cuales nos permiten revisar las cinco primeras cartas de nuestro deck, para luego poder atachar hasta dos cartas de energía eléctrica básica que hayamos encontrado allí a nuestros Pokémon eléctricos de banca, ¿listo? Algo a tomar en cuenta es que los Grooving, al ser Pokémon de planta, no se pueden cargar con esta pistola, ¿listo? Es algo a tener muy presente. Vamos a llevar dos Technical Machine Evolution, ya que esta, pues, nos va a servir en el primer turno, ¿sí? Luego de eso ya no funciona más. Llevamos dos porque si se nos llega a ir una de estas a premios, pues, la otra va a quedar en el deck, ¿listo? Es por eso principalmente. Si estás muy, digamos, si hubieses llevado solamente una y estás muy salado, pues, siempre se te va a ir a premios. Así de sencillo. ¿Qué hace como tal la Technical Machine Evolution? Se lo pones al Pokémon activo, en sí se lo puedes poner a cualquiera, pero la idea es utilizar el ataque, ¿listo? Entonces, se lo atachas a dicho Pokémon, cuando se acabe el turno, sea que utilizaste su ataque o sea que no, la carta como tal se va a descartar, ¿listo? Y el efecto como tal del ataque es que te permite seleccionar dos cartas de Pokémon en tu banca y luego de eso, por cada una de ellas, vas a buscar una evolución del deck y ponerlo encima de esa carta, ¿listo? Así que es un combo inicial brutal con los Body, Body, Pop. Y por último ítem que llevamos, por última herramienta, perdón, es el Maximum Belt o Cinturón Colosal, ¿listo? Este, pues, va a hacer que el Pokémon que tenga atachada esta carta haga 50 puntos de daño más a los Pokémon X del rival, ¿listo? Así que, bueno, esto nos va a servir muchísimo para poder alcanzar los daños con Bicabold. Y ya con eso, pues, solamente teniendo dos Charja Book en banca más el Cinturón, Bicabold puede alcanzar a derrotar un Charizard X, ¿listo? Así que no está nada mal. Y esos serían todos los ítems y herramientas Pokémon que llevamos en esta versión del deckcito, gente. Vamos a pasar ahora con los Estadios. Y vamos a llevar dos copias de Artazón para los Estadios, ¿listo? El Artazón es una muy buena carta y más para los Dexitos que no llevan como tal recuadros de regla, como es el caso de Bicabold. Ya que hacen que una vez durante el turno de cualquier jugador, este pueda buscar un Pokémon básico del deck que no tenga ningún recuadro de regla y ponerlo en su banca, ¿listo? Así que con esto, pues, podríamos traer a los Bidoff, a los Groovin, a Manafi, etc. Así es una muy buena carta que nos ayudará a setearnos rápidamente, ¿listo? Esas serían todas las cartas de Estadio que llevamos, gente. Vamos a pasar ahora con las Energías. Y para las Energías, yo creo que esto ya todos lo veían venir. Vamos a llevar solo Energías Eléctricas. Vamos a llevar 8. Yo sé que, pues, es una cantidad limitada, ¿sí? Tomando en cuenta que, pues, llevamos las pistolas, pero creo que funciona bastante bien porque igual el coste del Bicabold es bastante bajo. Son solo 2 Energías. Y aparte de eso, pues, las vamos a estar reciclando constantemente, ¿sí? Así que, pues, no está mal, gente. No está mal. Las 8 Energías, lo probé. Está funcionando bien así. Si desean incrementar la cantidad de Energías, pues, hay que mirar qué cositas se le pueden sacar. Pero, pues, tampoco estaría mal, ¿no? Así que, bueno, gente. Esas serían todas las Energías que llevamos en esta versión del éxito. Ok, gente. Esa fue toda la decklist por el día de hoy. He de decir que, pues, es bastante interesante. Muy bacana estos deck budget. Que, pues, simplemente cuando destapas cositas de la expansión te lo puedes armar. Me parecen geniales para una tarde entre amigos. Que nadie quiere saber del meta. Desestresarse un poco. No está nada mal, ¿listo? Me gusta como tal esta decklist. No está para nada mal. Se puede cargar relativamente fácil. Se puede armar. Se demora un poquito en armarse. Pero, por mucho, son dos turnos en que te vas a armar. Así que, no está mal. No olviden dejar en los comentarios qué cositas le quitarían, qué cositas le añadirían para poderla mejorar, ¿listo? Así que, gente. Si les gustó este videíto, no olviden dejar un like y suscribirse. Si todavía no lo han hecho, no les cuesta nada. Y a mí sí me ayudan un montón a ayudarme a crecer el canal, ¿listo? También está habilitada la opción de unirse al canal en caso de que deseen brindarme más apoyo. Sin más que agregar, gente, les agradezco por llegar hasta acá, por ver el videíto. Y de mi parte será hasta una próxima ocasión. Así que, de nuevo, muchas gracias por ver y hasta la próxima.